Buenas noches, bienvenidos una semana más a vuestro Zacatruz Lúdico. Parece que están cumpliendo las promesas y estamos ya en febrero, pues enero ha sido un mes relajado en novedades y febrero promete parecido. Veremos. Antes de las novedades, que será lo último, por supuesto, los kilómetros cero que se marchan y antes, empezamos con eso, el resumen de los poquitos juegos de esta pasada semana. ¡Arrancamos! Esta semana hemos tenido un poquito de paz y ha habido cinco juegos, uno para cada día, así que perfecto. Os cuento un poquito las impresiones. Por un lado, de Dawn Importal, un juego basado en el universo de D&D, en esta taberna del portal bostezante, que es muy mítica, y que realmente es un juego muy sencillo de gestionar unas cartas, unas acciones, para ser los mejores posaderos de esta posada y intentar completar los requisitos de comida de los distintos aventureros. Realmente es un juego muy puzzle, que es muy sencillito de entender, tendremos mucho que hacer para poder obtener buena puntuación, porque es el típico puzzle común, de manera que al ir poniendo cosas podemos ir modificando, pero antes de que nos vuelva a tocar el turno, los demás jugadores también modificarán las cosas. Un juego bastante sencillito, que se lo podéis sacar a todo el mundo, que tiene muy buena calidad de acabados, tiene unas gemas grandes, enormes, que vienen con una cajita para separar, y todo esto, de muy buena calidad. Una ambientación muy chula en el mundo de D&D, para un juego que es muy muy sencillo. Un juego de todos los públicos, sin ningún problema, que escala muy bien, y que realmente nos hace pasar un rato divertido. Es un juego bastante interesante, no pretendáis que sea un juego muy profundo, pese a ser de D&D, por eso digo que se le puede sacar a todo el mundo, y funciona bien. Me llama la atención estas nuevas cajas, que este nuevo formato de cierre que presenta Hasbro, que lo veíamos con la expansión de Hero Quest la semana pasada, y con este también, que intenta evitar, entiendo un poco el plástico, porque los juegos estos vienen sin plastificar, vienen así con esto, y también evita que se dañe un poco la caja, por los laterales y por la parte de atrás, porque esto luego se puede quitar y se puede tirar, o podéis dejarlo, por supuesto, como queráis, pero no protege del todo las esquinas. Bueno, no me parece una mala opción, lo de que dentro las cosas en vez de en bolsa de plástico vengan en bolsitas de papel, pues tampoco me parece mal, me parece estupendo, vamos, pero entonces dejad, por favor, de plastificar los tableros y los cartones, que no tiene sentido. Bueno, volviendo al juego, una buena opción, este de Jaune Portal, por lo menos para probarla, echarle una partida, porque funciona bastante bien. Motor City, creo que es el juego, sí, es el juego más complicado de la semana. A ver, los Roll and Ride no suelen ser sencillos en cuanto a profundidad para dominarlos, porque tienen siempre un montón de cositas para poder puntuar. Y este Motor City no es una excepción, pero jugando a Motor City os vais a sentir jugando a Kanban, el de Vital la Cerda, si habéis jugado a Kanban, pues bien, si no habéis jugado, pues es un juego de hacer coches también bastante complejillo, pues os sentiréis jugando a Kanban en miniatura, porque realmente es un juego que nos hará pensar en varios pasos hacia adelante para ver cómo vamos tachando, porque al final es un Roll and Ride, cómo vamos tachando las opciones, qué dados escogemos y tenemos que hacer un poco de todo, fabricar los coches, probarlos, venderlos, en fin, tenemos un montón de opciones. Un Roll and Ride muy clásico en cuanto a cómo funciona, dos bloques en este caso, dos hojas, vamos tachando, al ir tachando se nos van desbloqueando cosas, nos van dando puntos y con un turno bastante típico de Roll and Ride, que al final viene siendo lanzar dados, escoger dados, realizar la acción de los dados y luego un mantenimiento, es lo más clásico. Incluso con ese típico final de, bueno, al final sobra cada uno coge los dados que quiera, pero al final sobra alguno y lo hacemos todos, que eso lo hemos visto en varios Roll and Ride y con una ambientación que le sienta muy bien, nos mete en el mundo del motor, en la creación de coches. Pero bueno, este juego, ojo con él, porque se ve así pequeñito, Roll and Ride, como sencillo, es un juego bastante, bastante complejo. Os hará estrujaros mucho el coco y no creo que sea un juego para sacarle a todo el mundo, necesita un poquito de paciencia para entender bien cómo funciona cada cosa. Es la parte que menos me gusta de los Roll and Ride, que es un juego que engañan bastante porque parecen muy sencillos, un par de dados, un block y un lápiz, y luego realmente tienen su chicha. Incluso los abstractos, que suelen ser un poquito más fáciles, como Plenus y demás, tienen su chichilla. Este Motor City es de los complejos complejos. Scope Ubud, una versión nueva del Gran Scope, en este caso con submarinos. Dos bandos, dos jugadores que se enfrentarán con un tablero hecho con cartas realmente, que pueden ir cambiando porque es el mar. Y básicamente un juego para dos de guerra muy sencillito. Un wargame miniatura, digamos, con cartas que funciona muy bien. Si os gustaba la anterior versión de Scope, este Scope Ubud os gustará porque funciona parecido. Tiene también cierta profundidad en cuanto a que tiene reglas opcionales y demás. Buena calidad de producción. Vamos, un juego interesante este Scope, que, como digo, si os gustaba la anterior, este os gustará. Si no habéis probado ninguno de los dos, no es necesario que probéis el anterior para jugar a este. Podéis jugar a este y, además, si os gusta luego podéis ir al anterior, no hay problema. Realmente un sabor nuevo para un juego que funcionaba bastante bien. Soundbox, un juego party absoluto de 4 a 7 jugadores en el que jugamos colaborativamente, intentando desentrañar un caos sonoro y que, bueno, es el típico juego divertido. Hemos visto muchos juegos así, de estos party que yo siempre digo que para tener en el armario, cualquiera de ellos, este también, están bien para tener alguno, pues para cualquier reunión de amigos o demás, funcionan bien, son fáciles de sacar a mesa y no es el pictionario ni el monopoli, pero realmente, digamos, abarca el mismo espectro de jugadores o el mismo número de jugadores. Se puede jugar cualquier persona, escala muy bien. Claro, empieza en 4 porque tiene más gracia, de hecho, tiene más gracia cuanta más gente, pero bueno, ya empieza en 4 para que escale bien. Podría empezar en 2 y realmente no funcionaría tan bien. Así que, bueno, se han curado en salud de 4 a 7. Un juego divertido este Soundbox que nos permite agudizar un poco el oído, que no es tan frecuente en juegos de oído. Y el último, otro que es lo contrario que Motor City, un juego que parece más complejo, es teoricalco, más grande, un euro y tal, nada. Es un juego muy sencillito, de colocación de losetas, tiene alguna peculiaridad, pero realmente, para mí es más sencillo incluso que Motor City, aunque es más grande. Es un juego muy vistoso, la verdad es que funciona muy bien, tiene los números clásicos de 2 a 4, aquí no tenemos solitario, y bueno, media horita larga la partida y al final iremos colocando losetas en nuestro tablero, que es como una isla que varía, tenemos variación para que las partidas sean distintas, ir comprando edificios, ir obteniendo recompensas, ir ganando puntos. Al final, un juego muy sencillo, muy, muy bonito en cuanto a sus ilustraciones, en cuanto a su arte, me ha gustado, la verdad, y bastante divertido. También diría que se le puede sacar a todo el mundo, porque es sencillo. Digamos que está al nivel de cualquier Katán o Carcassonne. Si un jugador juega a Katán o Carcassonne, puede jugar a esto que le gustará sin problemas. Igual, no es 100% para todos los públicos, pero para el 90% seguro. Ya sabéis por dónde voy en cuanto al nivel, ¿no? Con Katán o Carcassonne, pues, del estilo. Me ha gustado, me ha gustado este oricalco, porque me parece sencillo, bonito y fácil de sacar a mesa también. Y listo, esto es lo que hemos tenido esta semana. Cualquiera me parece muy buena opción. El más complejo, de verdad, creedme, es este Motor City y no está nada mal. Es, como digo, un Kanban en miniatura. Y los demás, pues, muy, muy de nicho. Este para dos jugadores, este un party y estos, pues, más desenfadados para poder jugar sin llegar a ser, pues, un monopoli. Bueno, pues nada, visto esto, vamos a ver, antes de las novedades, que se marcha. Pues esta semana los juegos que se marchan, los que habíamos visto esta pasada semana. Katán, el nuevo, el despertar de la humanidad. El bucle, aquí tenéis un kilómetro cero de este deseadísimo bucle. Zombicide Gear Up. Miebla en Carcassonne, la nueva versión de Carcassonne colaborativo. La evolución, perdón, la expansión, evolución de Prehistorias. Y por último, este original y habilidoso Penguin Airlines. Una copia de cada, en perfecto estado, ya sabéis, sellados. Y si queréis alguno de ellos, por ejemplo, el bucle, apuraos que solo hay uno. Espero que el lunes estén disponibles. Y visto esto, vamos a ver qué llega. Pues aquí estoy con las novedades esta semana. Otra vez poquitas novedades. De hecho, no tenemos rol, casi no tenemos expansiones. Solo tenemos, y empiezo ya, un juego de estos que completan series. La serie Escapa, ¿recordáis? De Mercurio. Pues aquí tenemos un nuevo ejemplar, el Castillo de Drácula. Es un escape room con cartas, cartas muy grandotas. Ocupan todo el ancho de la caja. Y que nos permite ir avanzando en una historia sin app ni nada parecido. De 12 a 99 años, de 1 a 6 jugadores, una horita aproximadamente, dice. Y por supuesto, un juego de terror del Castillo de Drácula. Y por aquí tengo esta expansión autojugable, Trek 12. ¿Recordáis Trek 12? Este juego Run and Ride. Que nos traía Maldito Games hace un tiempo. Pues aquí tenemos Trek 12 Amazonas. Que es, como decía, una expansión autojugable. Es decir, realmente es un juego nuevo independiente. Es igual que Trek 12, pero es una nueva aventura. En este caso, en el Amazonas. Básicamente es lo mismo. No os voy a contar mucho de él, más bien nada. Pero bueno, que sepáis. Vamos a abrir la caja, por supuesto. Y que sepáis que es una nueva versión. 15 minutos, de 1 a 50 jugadores. 8 años o más. Pues si os gustaba Trek 12, que era de subir una montaña. Aquí tenéis la versión esta de Amazonas. Dos juegos chiquititos en tamaño. Uno, Tresisters. Es un juego que nos traen los amigos de Tranji. Es un Roll and Ride también. El segundo Roll and Ride de la semana. De 1 a 4 jugadores. 45 minutos. 14 años o más. Y es un Roll and Ride, en este caso, de plantar, pues... Distinto tipo de productos del campo. De hecho, se llama Tres Hermanas. He estado leyendo por aquí porque es una trilogía de... Bueno, una trilogía. Es una terna de productos para cosechar. Que son las calabazas. A ver si lo digo bien, que no me voy a acordar mucho. Las calabazas. Las judías. Y el maíz. Creo que es así. A ver si lo releo. Judías, calabazas y maíz. Correcto. Me he acordado. Bueno, pues Tres Sisters, Tres Hermanas, un nuevo Roll and Ride. Y el otro pequeñito es este Lofoten. Un juego de vikingos. 40 minutos. Dos jugadores. Un juego ideal para dos. Único para dos. 12 años o más. Pues un juego de vikingos que tiene buena pinta. Este Lofoten. Veremos qué tal en una caja no muy grande. Y luego tengo aquí cuatro. Realmente cinco. Aunque son cuatro. Que tienen caja bastante más grande. Esta es la semana de los Wargames, parece. Aunque voy a empezar por los que no lo son. Por un lado, el juego este de maldito de esta semana. Los Palacios de Carrara. Bueno, aparte de Trek 12, por supuesto. Un Eurogame, parece. Dos a cuatro jugadores. 90 minutos. 10 años o más. Y aquí veis un juego que tiene un aspecto bastante chulo. Bastante clásico de euro. Y supongo que irá de construir. Palacios. Veremos qué tal. Y otro que también tiene pinta así de euro. Este Fraya. Creo que lo digo bien. Un juego también así que se ve con madera. Con barcos. Con un montón de piezas. Dos a cuatro jugadores. 90 a 120 minutos. 12 años o más. Nos lo traen desde DMZ. Y aquí veis un juego con corte oriental, parece. Y lo que me quedan son tres o dos. Ahora entenderéis. Wargames. Por un lado este Fighters of the Pacific. Cazas sobre el Pacífico. Un juego de aviación. De aviones. Que nos dice. Dos jugadores. 120 minutos. 14 años o más. Pues parece que es Estados Unidos contra Japón. Así que veremos qué tal estos Fighters of the Pacific. Una caja bastante grande. Y luego dos. Que son el mismo juego. Con dos sabores. Tenemos. Se llama Dawn of Empires 1. Y Dawn of Empires 1. Y Dawn of the Third Rage. El otro. Porque son dos wargames similares. En la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Para que no haya que escoger cuál os gusta más. Pues aquí están. El de la Primera Guerra Mundial. Dawn of Empires. Vemos aquí el mapa de Europa y Asia. Bueno. Parte de Europa. Europa Oriental y Asia. Dice. Gran estrategia. En la Primera Guerra Mundial. Juego que nos traen los amigos de Do It. De Victor Catalá. De dos a cuatro jugadores. 150 minutos. 14 años o más. Pues ahí está. Y el otro. En la Segunda Guerra Mundial. Dawn of the Third Rage. Pues el mapa es. Ya directamente es Europa. Como veis ahí. Gran estrategia en la Segunda Guerra Mundial. Aquí lo tenemos. Y mismos números. Dos. Bueno. Dos a tres. En vez de dos a cuatro. Dos a tres jugadores. 240 minutos. 14 años o más. Pues si os gusta más la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenéis este. Pues nada. Dos juegos. Tres. De hecho. Juegos Wargame. Dos euros así más duretes. Y luego unos cuantos. Tres pequeñitos más. Una ampliación. Es lo que tenemos. Esta semana. Han llegado. Pero no me han llegado a mis manos. Porque la verdad es que Debir suele enviar todo. Muy muy al final de la semana. Entonces no me suelen llegar. Pero ya tenemos MindBug. Que ha volado. Esperamos que la semana que viene haya más. La semana que viene os lo enseño. Y también un nuevo Exit. Basado en el Señor de los Anillos. Que también os lo enseñaré. Pero de momento esta semana esto es lo que tenemos. Si queréis ver qué tiene en las cajas. Ahora lo abrimos. Como siempre. Gracias por estar ahí. Que tengáis muy buena semana. Y nos vemos la semana que viene. Abrimos este Trisisters. Y dentro. Si puedo. Ya nos dice aquí que incluye la expansión clima. Dentro tenemos un reglamento. Bueno. Es sencillo. Tenemos un bloc. No. Dos blocs. A ver. De dos lados. Muy bien. Son dos blocs diferentes. Tenemos un tablerillo. De dos alas. No es una sola ala. Pero es igual por delante y por detrás. Unos mipples. De granjero. De calabaza. Un cilindro hexagonal de estos. O octogonal. Tenemos aquí también un tractor. Una nube. Debe ser para la expansión del clima. Tenemos dados. De seis caras. Personalizados. Porque veo que. Tienen una cara con calabaza. Y aquí tenemos otro tablerillo. Bueno. Un tablerillo más bien. Así. De dos alas. Un tablerillo pequeño. Debe ser también para la expansión del clima. Por lo que veo. Abrimos este Lofoten. Y dentro. Pues aparte de bastante aire. Un manual. Sencillito. Que tiene letras bastante grandes. Dos mazos de cartas. Vamos a abrirlo. Uno con cartas. Tamaño grande. Otro con cartas. Tamaño hobbit. Y a ver. Este tiene. Pues ya veis ahí. Contexto. Alguna ilustración. Unas cuantas cartas. Abrimos también las pequeñas. Que veo por ahí una oveja. Hace tiempo que no se veía. Ya en juegos con ovejas. Pues aquí hay. Y hay más recursos. Además de las ovejas. Y luego tenemos. Un montón de bolsitas zip. Un tablerillo así. Que tiene por aquí una cuenta de puntos. Y por detrás. Pues es como una pasarela. Un puente. Un par de tableros curiosos. Para poner cosas. Y cartón troquelado. Que son fichas. Ya veis. Cuadradas. Unas alargadas así. En forma de dracar. Y otras más. Abrimos fraya. Y dentro encontramos. Pues un montón de maderitas. Un barco aquí grande. Otro un poco más pequeño. Y ya veis. Hay un montón de. De mipples así con casitas. Con cubos. Con discos. La verdad es que los colores son curiosos. Naranja. Negro. Morado así clarito. Blanco. Azul. Verde. Rojo. Amarillo. Bueno. Hay un poco de todo. Tenemos una bolsita de tela. De terciopelo. Muy chula. Sin serigrafiar. Un blog. Que imagino que es para anotar puntuación. Un mazo de cartas. Que abrimos ya mismo. Y acierto por el dorso. Que buen tacto. Tienen estas cartas. Son así plásticosillas. Me encanta. Y ya veis que no tienen texto. Es básicamente pues símbolos. Iconos y demás. Tenemos aquí un silica. Una cajita para las cartas. Entiendo que bien. Así pueden venir todos. Cuatro filas cartas de tarjetas de resumen. Y después cartón. Bueno aquí está el reglamento. O los reglamentos. Rulebook. Reglamento. Aquí está en castellano. Sencillo. Y por último. Tenemos un par de tablerillos. Este tiene como unos agujerillos. Y cartón troquelado. Que vienen varias láminas. A ver si puedo abrirlas. Que cartón más grueso. Porque vienen plastificadas. A ver. Ahí estamos. Pues son tableros con barcos en naranja, en morado, en negro, en blanco. Y luego un poquito más fino. Un par de láminas con un montón de fichas. Abrimos estos palacios de Carrara. Y dentro, pues un reglamento. Que bueno, es grueso. Pero porque el papel es muy grueso, la verdad. No es un reglamento tan grande. Tenemos un montón de madera. A ver. Bueno, pues el sílica venía abierto. Así que hay bolitas por aquí. Pero bueno. Tenemos unos meeples así como de esculturas. En naranja, morado y verde. Tenemos discos y una columna. Más meeples de escultura. Blanco, azul y amarillo. Y tenemos, a ver. Cubitos. No solo en esos colores. Ah, no. Aquí están. Verde, morado, naranja, azul, blanco y amarillo. Sí. Luego tenemos como unos cálices. Unas coronas. Unos libros. Todo esto en madera. Esculturas también como aquellas en color madera. Más madera. No sé muy bien qué es esto. Unas columnitas. Hay unos colores también así llamativos. Bolsitas tip. Una bolsita sin serigrafiar de tela. Una peana. Entiendo que debe ser para la columna esta o algo parecido. Aquí una hoja totalmente doblada. Pero bueno, solo publicidad. Un tablero de cuatro lados. De cuatro galas, perdón. Ahí se ve. Tenemos aquí para poner esa pieza que veis hace un momento. Pues ahí está. Y luego tenemos bastante cartón por aquí debajo. Tablerillos. No, otro tablero más. Tablerillos. Entiendo que de jugador. Y más fichas. Monedas. Y alguna ficha más. La verdad es que trae... Bueno, esto se destroquela solo, como veis. La verdad es que trae bastante contenido. En cuanto a cartón. Ahí está todo el silica. Bueno, pues fichas y como unas pantallitas con tejado. Supongo que para los cuatro jugadores. Abrimos esta expansión de Trek 12. Amazonas. Y dentro tenemos el manual del aventurero. Tenemos en modo solitario. Tenemos aquí unas cuantas cartas sueltas. Grandes. Y pequeñas. Tenemos dos dados de madera. Muy, muy angulosos. De seis lados. El block. De un solo lado. Y el resto. Es sobres. Una caja que tiene, bueno, más cosas. La ciudad perdida. No voy a hacer spoilers. Porque esto viene así como para explorar. Pues eso es. Este Trek 12. Esta nueva aventura. Amazonas. Abrimos este Downfall of the Third Rage. Ya dice aquí. Gran estrategia. La segunda guerra mundial. Y tenemos, pues, una zaka box. Con dos dados. Y unas funditas. Bueno, unas, perdón. Unas bolsitas zip. El reglamento. Extensillo. Y el resto cartón. Por un lado. Tenemos láminas de cartón troquelado. Con las típicas fichas de Wargames. Ahí veis. Tenemos hoja de ayuda. Que es gruesa. Por el otro lado tiene un mapa. Escenario Stalingrado. Dice. Otra hoja de ayuda. Lo mismo. Y, por último, el tablero. Que es un mapa muy grande. De ocho alas. Ahí veis. Que, bueno. Se ve que va a ser el mapa de Europa. Ahí está. Ya no lo abro entero. Porque tampoco lo veríais, de hecho. Pero, bueno. Y tiene también hueco aquí para colocar ciertas cosas. O unos marcadores. Abrimos Downfall of Empires. Gran estrategia de la Primera Guerra Mundial. Y tenemos. Pues una zaka box. Dos dados. Bolsitas zip. Un reglamento. Y cartón. Un montón de cartón. Tenemos fichas. Para las tropas. Y un mapa. Un tablero. De ocho. Sí. Ocho alas. Que nos representa, pues. El mapa de Europa Oriental. Perdón. Y Asia. Por lo que se ve ahí. También con hueco. Para colocar las cosillas. Abrimos este Fighters of the Pacific. Y tenemos. Es un reglamento muy finito, la verdad. Para ser un wargame. A ver. Pues sí. Muy, muy, muy sencillito. Cuatro páginas. Bueno, ocho. Muy sencillito. Los escenarios. Los escenarios. Un montón de escenarios. Para el juego. Un tablero que viene con puzzle. Que se monta. Son seis alas. Ya veis. Con mar. Bolsitas zip. Unas láminas. Pues con los aviones. Y demás. Y por último. Cartón troquelado. Que viene en bolsa de plástica. Que tiene pues aviones. Más aviones. Algun portaaviones también. El otro bando. Y por último. Algunas fichas más. Unas láminas. Unas láminas. Unas láminas. Unas láminas. Unas láminas. Unas láminas.